¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Nokia C20. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Aplicaciones y Notificaciones, es la tercera. Aquí pulsamos Avanzado y Exceso Especial de Aplicaciones. Y ahora pulsamos Instalar Aplicaciones Desconocidas y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, activamos esta opción aquí y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar comentarios abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!